El triunfo puede durar muy poco. ¡Te voy a quitar a Santi! ¡Mi hijo no puede vivir con un animal como tú! ¡Eso nunca! Traigo una notificación de la juez para usted. Santi se va con nosotros. Era la peor noche de mi vida. A pesar de que mi hermano se acababa de morir. Tenía que defender mi título. Pero triunfar también es callar y levantarse de nuevo. Porque mientras el tiempo siga corriendo... ¡Ringo! La pelea continúa. Ringo, gran estreno. Hoy a las 11.45 por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.